Cerrar las brechas de acceso al agua saludable en las comunidades rurales con el proyecto Agua Más es la práctica saludable que promueve Foncodes en la libertad, sobre todo en los hogares rurales que buscan reducir la anemia y desnutrición como el distrito de Calamarca. Está el agua bien, no estamos enfermizos, está bien, gracias a Foncodes que he venido a hacer cauciones nuevas, reservorio nuevo, todo, ahí está muy bien. Y el agua damos gracias a Foncodes que nos apoyó con el agua, ahora tomamos agua pura, no tomamos agua contaminada, ahora tomamos agua clorada, todo que primero tomábamos con parásito y todo, ya no hay enfermedades por el agua ya. Las obras se ejecutan mediante el núcleo ejecutor, una modalidad participativa que involucra a los usuarios finales y a los gobiernos municipales. Se brinda además asistencia técnica y capacitación a las juntas administradoras de agua y saneamiento para el mantenimiento de la infraestructura y la sostenibilidad del servicio. Agradecemos a Foncodes porque nos ha dado el agua clorada y un agua pura y ya no tomamos parásitos como más antes. Nosotros tomamos agua gracias por el agüita, por el apoyo que nos han dado y estamos bien, bien y ahora tomamos agua limpia y clorada. Los beneficiarios expresaron que a través de este proyecto se vienen erradicando las enfermedades intestinales. Agradezco a Foncodes a que ahora nos beneficiamos del agua que está clorificada y que ya no nos falta ya, ya no hay enfermedades, ya no hay enfermedades intestinales.